Que soy temible, que soy fatal, que soy malvada, no estoy tan mal Astota y ruda de lo peor, tu pesadilla, así soy yo Que te ignoro mi corazón, no me golpes, me envío su amor Creen que estoy rara, perversa y mal, me siento inútil, no entienden bien Me envío un amor, who's the baddest of them all? Welcome to our wicked world, wicked world I'm not into the core, right into the core, I'm not into the core What can I say more, I'm nothing like the kid next, like the kid next door I'm not into the, I'm not into the Listen up now, dime cruel, dime rufián Dime lo que quieras, soy especial, que soy tramposa, también desnale No eres mi amigo, que amas nunca, la sin que engrande Chica fatal, rompí tu alma, por la mitad Lo que pasó, pasado es, la verdad, ya casi olvidé Me envío un amor, who's the baddest of them all? Welcome to our wicked world, wicked world I'm not into the core, right into the core, I'm not into the core What can I say more, I'm nothing like the kid next, like the kid next door I'm not into the core, I'm not into the core Original Muy especial Lo que quieras dirás, pero siempre seré Right into the core, right into the core Right into the core, what can I say more? I'm not into the core, I'm not into the core I'm not into the core, I'm not into the core I'm not into the core, I'm not into the core What can I say more, I'm nothing more? Like the kid next, like the kid next door I'm not into the... Gracias por ver el video.